Muy buenas gente de YouTube, el día de hoy vengo a traerles una pequeña y rápida guía de cómo conectarse a Invasión Z Lo primero que tienen que hacer es entrar a la página de Tazomibor, la cual les dejaré en la descripción del video Y después a la página de descargas, en la página de descargas tenemos tres enlaces, el de GTA SA Como pueden verlo aquí lo tenemos, pesa relativamente poco, viene comprimido Tenemos el link de Multitech Auto, en el cual al entrar tenemos que ir a donde dice Download Descargamos el Multitech Auto, como ven también pesa muy poco, alrededor de cuarenta y tantos megabytes Aquí como pueden ver ya tengo yo los archivos descargados y listos Vamos a ejecutar el GTA SA, nos va a preguntar donde queremos descomprimirlo Hay que meterlo dentro de una carpeta y no, por ejemplo si tienen su carpeta de juegos no lo vayan a descomprimir Y creen una carpeta, por ejemplo con el nombre GTA SA Y ahí dentro es donde lo van a descomprimir porque si no se le van a quedar los archivos regados por todos lados Después de eso abrimos el MTA SA Su instalación es de lo más sencillo, es igual que cualquier programa, siguiente, siguiente y siguiente Aquí como ven solamente damos siguiente Aquí nos va a preguntar donde queremos instalar el Multitech Auto En primer lugar tenemos predeterminado y en segundo una ruta personalizada Yo lo pongo en predeterminado Y después nos va a preguntar donde tenemos instalado el GTA SA Como pueden ver yo ya lo tengo en mi carpeta de juegos Vamos a seleccionar y vamos a dar a instalar Esperamos que se complete el proceso Una vez que se ha completado vamos a darle a ejecutar Cuando es la primera vez que entras a Multitech Auto Te va a salir un cuadro en el cual vas a poner tu nickname O puedes ir a configuración y ponerlo de forma manual Vamos a ir a exploradores servidores y en internet vamos a poner en el buscador Invasión Z O bien pueden en la descripción está la IP del servidor Si simplemente la pegan en el buscador Aquí como ven pueden tener el servidor y le dan en favoritos Y ya les va a salir siempre ahí para que no lo vayan a perder de vista Le vamos a dar doble clic y nos vamos a conectar O arriba a la derecha también hay un botoncito que dice conectar Nos conectamos al servidor y vamos a esperar a que se realice la descarga El servidor pesa aproximadamente unos 300 o 350 MB Ya dependerá de la conexión de ustedes si va a tardar o no También depende de la computadora el tiempo de carga que les va a durar aquí Una vez hayamos entrado ya Tenemos esta pantalla y le vamos a dar a registrar En la parte de arriba vamos a poner nuestro usuario Y en la parte de abajo la contraseña Si no conecta, si no se registra o da cualquier cosa Es porque ese usuario ya existe No les va a marcar ningún error Pero directamente no va a aparecer nada Entonces prueben con otro usuario Y los dejará conectar Como pueden ver aquí estamos ya conectados al servidor de invasión Z Está todo funcionando perfectamente Espero que el video les haya sido de utilidad Y se conecten al servidor lo antes posible que los estamos esperando Gracias, hasta pronto y suscríbanse a mi canal Gracias, hasta pronto y suscríbete a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.